Música 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 Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info No, 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 no. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Malikiyaw Mislin. Iyakana ulu wa iyakana sahil. Ihdina sirotar musta'in. Sirotan lajina alhamsa alayhim. Wairil maksumi alayhim. Walakdulil amin. Cukup ada animadih. y 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 ¿Estás bien? Coba, ¿verdad ? Amén ¿Cuándo enseñó el doctor? ¿Por qué se nos postó? No No, no. No, no, no a... ...membuasasos de 4 uros. Ha, todo no a comer buko, Mila. Ando, ando, colegúma. No a barbúko. Sesudá barbúko, Mila baca. Ha, no a con sabor a barbúko, lo baca, de. ¿Puedo leerlo? Sí. ¿No le dices? ¿No le dices? ¿Se puede leerlo? ¿Puedo leerlo? ¿Thieres? ¿Estás preparando lo que yo recuerdo? No, solo scholarly, voy a leerlo. ¿No? ¿No le dices? ¿No? ¿No? Le dices la le dices? ¿No lo huele? ¿No? Isla la qasuntu ya bica amuntuh Isla la quasuntuh Cubo diok mani ulam a mi alaqa qasoru Allahumma la qasuntuh wa bica amantu wa'ala rikjika artobto virahmatika yang rahman rahimim Allaumma lakasultu, mabika amantu, wa'ala risdika aktortu, nirrohmatika ya arhamarrohimin. Oh, mo cubo wakbajo samu-sam mo. Bismillahirrohmanirrohim. Allaumma lakasultu, mabika amantu. Wa'ala risdika aktortu, nirrohmatika ya arhamarrohimin. Amin. Amin. Amin.